¿Qué es eso? ¡Sugar! 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 ¡Qué lindo! ¡Arregla la cinta! ¿Qué traes ahí? ¡Qué rico! ¡Pesa! ¡Llegó Santa Claus! ¡Llegó Santa! ¡Llegó Santa! ¡Llegó Santa! ¡Uno por uno! ¡Por otro viento! ¡Miren todo! ¡Esto es tuyo! ¡Andate ya! ¡Qué rico! ¡Ando me voy a comer otro! ¡Muchos sacrificios! ¡Ay! ¡Ele comió como 20 la Heidi! ¡Muchos sacrificios! Todos colaboramos, nosotros bajamos camas cachadas, si la Heidi cachada, la Catherine cachada y la negrita no hacía nada Es que son de vosotros Agarren bichos Papi, papi hasta fuente La cara ya por ustedes Ay pobre ¿Cómo traemos a la pobre Catherine? Sí, ¿por qué? Porque no grabaste Ay no, pero no fue mi culpa El teléfono La Catherine Creo que es un momento bien emocionado Íbamos nosotros Espérame, vamos a mover de lado Espérate, espérate Una aramposa de lodo así Y de repente Le dijo como andaba los zapatos bien Así bien limpitos Ella no le quería enchucar Dijo la Catherine Chugar, ¿crees que no me pasa? Y Chugar le dijo Bien, pero a cambio de un besito Y se pone Chugar así Y ahí se le sube la Catherine Y vengo yo como siempre de Malia Y le hago así Y cae Pero lo chistoso fue papi Y de repente la Wendy Así con el teléfono Iba a reír Y no estaba grabando Ay que bruta No, es que no Es que no es que yo no estaba Es que no es que no estaba grabando Lo que pasa es que se había quedado Que se había quedado No porque estaba en video Pero no, o sea Se había quedado trabado Ajá, no es que yo no estaba grabando No sé que como lo acaban de contar Todos los mangos están en el palo Todos dijo A ver, ya no había mangos Mira A ver No están robando los mangos Sí Están robando los mangos No, son los que andan vendiendo acá Todos los mangos habían robado Ah, sí Toda Yo creo que así Los mangos que ven Los vienen de aquí Posiblemente Posiblemente por ahí vamos Sí Todos el vuelo Todos, hija Ya venían los mangos Ya venían los mangos Ah, pues, sabes Yo solo voy Yo solo voy a cortar Ah, tú estás, mire Yo solo voy a cortar Los mangos de mis abuelos Ah Y los demás bichos dijo Y no los veo Yo un poquito Veo Abajando mangos Andan acá el palo de abajo Ya no van a hallar Dijo Ya no van a hallar Uy, oiga camarón Que es el que roba los Lo, lo, lo Le va a cortar los mangos Vos, sopa, desgraciado Confirmó ya En los dientes Se te nota, mira Es cierto Hayamos un mango Mordido Y dos colmillos Le había metido Ahí está la sella Este lo guardé Porque, mire Es mango Ajá Es de los melón Parece manzana Ese, mira Ese no lo dejó caer Como la cabeza de chubar Bien lisito Ajá No, la cabeza está bien No, pero si está bien El color, bien bonito Sí, bien bonito El color espiritual Morado con la abuela Este lo guardé ¿Sabes por qué? Porque mira la forma que trae Espérate Quiero ver Y comenzamos de ahí Como con las chichas de chubar Sí Yo te lo guardé Porque viene aguadito Ay, mango aguadito Ve Están bien duros Están recién cortados Se me cayó el de arriba Unos cuchos de chubar Unos cuchos de chubar Unos cuchos de chubar En la cama De ahí Mamá Dice que le va a pasar el mango Ajá O la yaqui Cuando la hay con otro Dale pues, dale Guacala 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 Hacelo vos también Con este lado Se lo vos Se lo vos Se lo vos también Dale otro más Yo quiero ver esto Dale más Yo te voy a traducir ¿Vos querés? ¿Vos querés? Y es que tenés una bota Ah, intercambio de mango Intercambio de mango Intercambio de mango Ya 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 Uno, dos, tres Ya No va a pasarse el mango No va a pasarse el mango Ay ¿Han visto todo? ¿Han visto todo? No va a pasarse Ay, qué feo seguro Como que es pedo 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 Está rico Está rico Está rico Está rico Está rico Qué mejor mango que he probado en mi vida Mmm Que guste mi mango de grito Ah, tamo le dice mango Yo no quería ir a los braques Sí Sí Ah, licuado Lo quería tomar Sí Con estrategia para los que andan braques Sí Es estrategia Yo digo que estos dos hombres se traen Sí Ella me trae Gran brama que se traen los dos Vamos a Levisa le dice No, pero yo le dije lo de aquello No, va Pero ella viene y me dice Pásame tu mango por la boca Vaya Vaya Yo no te dije Pásame el mango Uy Ya no te voy a dar peso Y ahí me andas pidiendo mascaras No, porque ahí me andaba hablando Y yo le dije No, vos no me hables Que me estás diciendo Ah, porque diciéndome Que bien redondita Me veía ya No, pero es que mira beija Mira como se ve Ya se ve Pero porque me comí un churro No, pues ya ni qué No, es que churro Es que me comí dos paletas Por si no saben Ya traje dos paletas A la sede Vaya ahora invitándonos No, ahora no Vamos a estar Si, tuve chivo Tuve chivo Tuve chivo Tuve chivo Tuve chivo La aventura Tuve chivo de ahorita Todo mamado Pero todo 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 se va a robar Los mangos Camarón Chupado Porque vos ensuciaste Si, porque yo ando abarrido Todo el día Yo no sé quién va a le interro Ay no, quién va a le interro Es chucho Estas bichas vienen dispuestas A meterse a la piscina Al lodo Dijeron Yo, yo, yo Batirla Yo también De a pique Se tira dice todo La buena y más que todo Dijo que hoy sí va a pasar la cosa Porque A ver, ey A ver, ey Yo no me atrevo a pasar esa vez Ah no Ya loco Hoy va a caer el lodo Hoy Hoy se va a fregar el pie ¿Qué pasó tú? A usted voy a tirarla A usted voy a tirarla La querida ¿Y todavía están allá? La locura que está Porque ya vamos a ir Corre, corre Corre El que hay allí Le dice pollo que le va a poner caja A la mamá Feliz va a estar la La Jenny Va a acercar a la cámara Allá, ve allá Onde están los rojitos ¿Qué? Que le muele, le muele ¿Qué? Ay, Dios Ay, Dios No, pregué Ay, güey Ahí Ahí Ah, pero así cortó el video Ya Pollo lo hizo No, pero sí se vio De lodo No, pero de lodo Sí Ajá, Angie Bien, pero se vio en la cámara Se vio ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Botones Ah, botones Un proceso ya bien avanzado Para el día Sí, ya del día de mañana Mira qué bonito Ahí van a estar los canopis Sonido Ajá El sonido Ya traeban a traer el sonido Creo ¿A qué pey? ¿A qué pey? ¿A qué pey? A pata A pata nos vamos A pata nos vamos Pero ya, ya está todo preparado Bacamarón A pata nos vamos Ahorita vamos todos por ahí A lodo vamos A lodo vamos El lodo me pegó una pica Todo en el nal Mentira, el lodo no pica niña Mira cómo nos vemos nosotros ayer con Angie El lodo no pica Estábamos sacando palitos No a llenar eso Tío, y ni el lodo porque barro, eh Sí Barro es normal Pues sí, el lodo es barro No, pero no pica nosotros ayer No, si no pica nada ¡Ay! ¿Qué le echaron? ¿Qué te pego, we? En el mero golpe le diste para mamá fregarme ¡Barrándome! 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 Oiga, espérate, oiga No me deja pegar muy arriba ¡Ay, no pujaste! ¿Por qué no le diste ahí, vos? ¡Puja, vos! ¡Puja, mira qué chico puja! ¡Puja! ¡Puja! ¡Pégame una a mí! Es que te salvo la caliente ahorita Oiga, es que andas y riendo ahorita Como que no han bajado a darle ¡Barrándome! ¿Sapón? Que el lunes no fuiste ahí arriba, pues vos ¡No juees! No todos el día, pues vos ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajajaja! ¡Es que el le hizo! y no todo el día con la picha para entonces lo pella ya todavía falta que el pedazo y entonces la piscina de lodo que más todo adentro está limpio no piedras para lo grande y lo que dijimos de ir de medio no se pudo limpiar yo me metí aquí me fui solo de una hoja no le creo pero una cosa si es cierto eso va a ser un obstáculo yo digo aquí debajo estos dos lazos ah no aquí no aquí no puedo hacer nada ahí quedó lo mismo palearlo gracias gracias ah ah ok si vuelve a que el pedacito que está arruinando muchas piedras tengo un sellito como siempre jajajaja para todos chocala 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 y creanme que los niños viejos y los jóvenes no dicen mira todo vení para acá voy a hablar con vos todo vení para hablar con vos todo vení para hablar con vos te llevas a inventar una paleta ya no vas a ver si la regó todo si la regó todo yo tengo más pie jajajaja malia esta bichita ay no yo me tiro de pique de nalgas de espalda estos bichos no quiero yo me tiro de pique de nalgas de mango de todo lo que quiera de nance de todo y